...de los tambores, adiós a los insabores de esta tan cruel desventura. Llegó, llegó la tarde, de responderle al amor, y en mi ansiedad de tragedia, por mi muerte o por mi vida. Se levanta el corazón, de despedida. El trofeo, mi emoción, por mi muerte o por mi vida. Aquí también, gallero trabas, para reír fui criado. Tengo la galla cuadrada y el pecho muy levantado. Ven, ven, vidas, la gallero, que soy de buena camada. Me calla, me acariciame y quítame, gallero trabas. Nací, crecí esperando. El reto, muerte o victoria. Y a la mirada de la voz, del galcón, me están llamando. Se me angustia, la ansiedad, sigo por el coraje. Me calla, me acariciame y quítame, gallero trabas. 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 Me acariciame y quítame, gallero trabas.